Yo ya venía siendo parte del CEF número 9, ahora estoy de directora y ampliando todo el tema del distrito, porque siempre estamos, es grande el CEF y hay que atender desde San Dungaray hasta Chacicó, así que está también Gustavo ahora que nos está dando también una mano para la atención, forma del nuevo equipo directivo. Conjunto con Julián también que es el secretario. ¿Y cuál es el rol del regente de Colón? Primero acompañar a Jorgelina. ¿Hay mucha burocracia ahí? Siempre hay, el que más se lleva los temas de papel es el secretario, pero nada, el regente sería como un vice director y acompaña al docente principalmente, acompañando, ayudando y detrás de Jorgelina, la directora, solucionando problemas. Como dijo Jorgelina, el CEF es muy grande y hay mucha extensión, entonces hay que estar en todos lados y a veces una persona sola no puede, entonces nos tenemos que vivir tareas y tratar de coordinar a veces o articular con otras instituciones para el tema de espacio, el uso de espacio. El CEF no tiene un espacio propio, entonces tenemos que ir articulando con el municipio, con las escuelas, con Sociedad de Fomento, con diferentes clubes, como en el caso de Chacicó. Así que la idea es esa, ir articulando e ir armando un lindo equipo como estamos tratando de hacer ahora. Ahora, bueno, digo, es un presente que dista, hay una distancia muy grande de lo que era hace muchos años atrás en cuanto a lo que estás comentando, digamos, ha crecido el distrito, hay mucha demanda y la oferta un poco va en base a la demanda, pero también desde el CEF se le está buscando la vuelta como para ir tratando también de generar esos espacios para los chicos y los no tan chicos, que disfrutan de un montón de actividades. Sí, exactamente. Como decís, todo avanzó y el CEF antes eran solamente tres disciplinas y ahora tenemos de todo. Hay adultos, estamos trabajando con el área de discapacidad, estimulación temprana, bomberos, tenis de mesa, gimnasia, básquet, volei, fútbol, de todo. La verdad, diferentes actividades deportivas que antes, como te digo, solamente eran dos o tres ofertas y bueno, ahora es como que creció, estaba en la pileta donde también estamos dando natación para los bomberos y para los chicos con discapacidad. Así que se abre el abanico y sigue faltando horas para poder dar más ofertas. Así que nada, esperando y tratando de solucionar los problemas o las cosas que vayan surgiendo en la sociedad, en las diferentes comunidades y tratar de solucionarle esa falencia que hay de deportiva o de actividad física o lo que vaya surgiendo. Ahora, lindo desafío, Jorgelina, para vos estar ahora como directora. Parecís que ya tenés un recorrido que vas conociendo ya el distrito, ya más o menos lo tenés, pero digo, es una linda responsabilidad la que te toca. Sí, sí, aparte al ser tan grande el CEF y nosotros, si bien se creó el CEF 195, ellos tienen sus propuestas y nosotros tenemos que seguir con nuestras propuestas. Además, en un tiempo se van a ir trayendo las horas y ellos van a ir creciendo también, pero hoy en día trabajamos articulado porque están con otras propuestas. Entonces, como que el distrito es grande y la verdad que hay mucho trabajo y mucha necesidad del deporte a nivel distrital también. Y la verdad que ha crecido un montón y ves que sigue creciendo con el tema de muchos deportes, como decía Gustavo, porque estamos trabajando mucho articulado desde proyectos. Desde antes nosotros estábamos con el proyecto de Día de la Naturaleza, que hoy lo cedimos al CEF nuevo y tenemos el proyecto de prácticas acuáticas, porque como tenemos la pileta, entonces la verdad que es un gran desafío articular con las escuelas y que puedan pasar todas las escuelas a poder vivenciar estas prácticas. Ahora, digo, lindos problemas, saludables problemas cuando hay una gran demanda, cuando hay muchos chicos y adultos también que quieran practicar distintas disciplinas, con un poco lo que decía Colo, después hay que buscarle la vuelta, buscar los horarios, los lugares. Digo, son sanos problemas, entre comillas, ¿no? Sí, lindos desafíos. Es lindo y bueno, nada, vas articulando y vas trabajando y la verdad que yo estoy súper contenta, siempre me han abierto las puertas en todas las escuelas, en todos los clubes y no siendo de acá de Torkin, igual siempre he tenido, bueno, desde ya que no conocía a mucha gente y sin embargo siempre bienvenida. Bueno, y lo importante es esto también, digo, a veces está la demanda o lo que ustedes están generando como CEF, pero está bueno esto de la respuesta, ¿no? Por parte de la gente, porque a veces sí, también tenés un grupito que tiene ganas de hacer tal cosa y a veces por ahí, bueno, ese grupito se empieza a desinflar y es normal para que pase, pero digo, evidentemente por lo que uno puede ver acá en Torkin, el que quiere o el que busca o propone tal vez determinada disciplina deportiva, la verdad que la cantidad de gente que uno ve, evidentemente no fue una idea loca que, bueno, un ratito y se me fueron las ganas y lo abandoné, sino que evidentemente se está sosteniendo en el tiempo, ¿no? O sea, hay ganas de practicar un montón de disciplinas, ¿no? Es como que aparte está un poco en auge esto de cuidarse, ¿no? Sobre todo los que somos más grandes y de hacer alguna actividad. Y los chicos, bueno, ya vienen un poco desde la escuela y, bueno, sí, los clubes que suman o los lugares privados que también ofrecen distintas propuestas. Digo, hay ganas de, digamos, de participar y de sumarse a lo que es el deporte, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre, aparte con ideas nuevas y con deportes nuevos a veces se acercan como, bueno, ahora acá hay mucho Ñucon y en todo el distrito, en todos los lugares te están pidiendo, bueno, justamente estamos articulando ahí con el municipio de ver la posibilidad de darlo en Villa Ventana porque hay una demanda de Ñucon y, bueno. Claro, ya hay tres equipos hoy, ¿no? Torkins, Sierra y San Dungaray. Y San Dungaray. Ahora Villa quiere su equipo también. Y Villa quiere su equipo. Entonces es como que hay mucha demanda y la verdad que lo podemos ir cubriendo y, bueno, y esto que decías, en el tiempo duran. Y entonces es como que siempre estamos pidiendo más horas porque hay actividades nuevas y cosas nuevas. ¿Y con los profes cómo vienen? Digo, porque debe ser también un tema, ¿no? Eso de poder conseguir profes, conseguirlos y a veces también que se sostengan, ¿no? Porque por cuestiones, lo que sea, privadas o mismo de trabajo, a veces se dan de baja o se van. Y después, ¿cómo hacer para sostener esa actividad? Que por ahí se termó ya un grupito lindo y hay que arrancar de nuevo con otro profe. El tema de los profes es como en las escuelas. Sale por acto público, sale una oferta educativa o a veces sale la hora con una oferta estimativa y después puede cambiar esa oferta, como decís vos. A veces la oferta anda y tenés buena respuesta y a veces no. Y, bueno, a veces hay que cambiar la oferta y poner otra actividad deportiva, otro deporte. Pero el profesor, el que toma, a veces tiene que ser un poco multifacético o un comodín porque te puede tocar cualquier cosa. Hoy me anda esto, mañana puede andar otra actividad. Entonces, bueno, la idea del CEFE es que sean profes abiertos porque también a veces tenemos que hacer muchas salidas. No es que solamente trabajas tu franja horaria martes y jueves, sino que también tenés que estar comprometido porque te toca trabajar una salida, como hacemos a veces al Ventana y estás más horas de las que te toca estar o un fin de semana te toca ir a un torneito. El tema de ser profe del CEFE debe ser muy flexible. Eso es a veces lo complicado o lo que hay que tratar de entender, de que el CEFE es eso. Uno puede decir, ah, necesito básquet, bueno, busco un profe de básquet. Que no es tan así, sino es que hay un listado docente y, bueno, el que se ofrece en ese cargo lo toma y, bueno, después hay que ir viendo. Y ahí necesitas también compromiso, ¿no? Esto que marcas vos. A ver, yo trabajo en este horario de tal a tal, ya está, listo. Pero esa flexibilidad también genera un poco más de compromiso, un bonus track que tiene que poner el profe, ¿no? Claro, el CEFE lleva eso, la diferencia a veces con la escuela, o en la escuela a veces cumplís tu carga horaria de 40 minutos de clase y listo. Acá en el CEFE necesitas un poquito más de ganas porque vos dependés del chico. Donde se baja la matrícula del chico, tenés que cambiar de oferta o a veces en los casos extremos se cierra. Acá lo que la diferencia es una institución educativa del CEFE y la diferencia con la escuela es que no está obligado a ir, no es obligatorio el CEFE. El CEFE van los chicos que quieren y tienen ganas. Entonces, según tu oferta, el CEFE se puede llenar de chico o puede disminuir. Entonces tenemos que estar en ese juego de buscar la oferta de qué es lo que le interesa a la comunidad. A veces es interesado una cosa, ahora le interesa otra. Y como decías vos, que hay muchas ofertas y así todo, nosotros hablando con Jorgelina estamos viendo que falta llegar a un montón de sectores. Por ejemplo, me parece que los adolescentes faltaría una actividad para juntar al adolescente, para que el adolescente esté más contenido. Pero el tema es, bueno, no tenemos horas, hay que buscar el lugar. Así que estamos viendo porque vemos que hay muchos chicos que están en todos lados, hacen muchas actividades, van a automoto, van a unión, van a inglés, van a zumba, tela, gimnasia, van a un montón, pero son siempre los mismos. Y hay muchos chicos que no están escolarizados deportivamente o recreativamente, como que no están haciendo nada. Entonces me parece que tenemos que tratar de llegar a eso y el trabajito que estamos enfocando a ver si podemos llegar. Y lo bueno de ustedes es que están en las escuelas trabajando, de buena manera te ayuda al diagnóstico este, que evidentemente ya llegaron hace tiempo y le están buscando esos nichos, a ver cómo los completan para captar la atención de esos chicos que vos decís. Porque claro, es verdad, hay un segmento muy importante de chicos que son polideportivos, están en todas las disciplinas deportivas, y es verdad que hay otro tanto que deambula. Y es lo que le están buscando a ustedes, el lugar, digamos, de alguna u otra manera. Exactamente, sí. Y a ver, la pileta para ustedes, ¿qué ha significado? El arribo de esta pileta aclimatizada, polémica, porque muchos la aplauden, otros tanto no, pero bueno, en definitiva está. Bueno, para nosotros es algo buenísimo, porque tener el gimnasio que tenemos, que está ahí, que nosotros estamos, que es del municipio, pero estamos articulando todo el tiempo, y tener la pileta aclimatizada, en muy poquito CEF de la provincia, tienen la pileta con el CEF, que trabajen articulado. Debe haber cuatro o cinco CEF en la provincia. Y bueno, es súper importante, y ahora esto de poder trabajar desde la articulación, nos ayuda a que podamos, que todos los chicos de las escuelas puedan pasar por la pileta de alguna forma tengan una práctica acuática, y para nosotros es súper importante, porque eso nos lleva a que también estamos con un proyecto de la Escuela de Guardavida, porque nosotros por CEF, por institución educativa, lo podemos plantear, y bueno, es el pedido que estamos haciendo a provincia, con un proyecto como para que puedan abrir la Escuela de Guardavida, y ya es toda una movida que nos abre un abanico importante. La verdad que para nosotros está bárbaro. Es como el sueño del CEF, porque tener un gimnasio, tener una pileta, tener piletas en el verano, es como decir, bueno, estamos completos ahora, es una potencia, hay que explotarlo. Y aparte hay material que uno puede ver, que participan, por ejemplo, en los Juegos VA, y son chicos, claro, que la natación la ven desde enero a febrero, y después en junio, julio o agosto van a competir, y algunos sí, con un gran esfuerzo por ahí clasifican, llegan a una etapa regional, pero es la única vez. Hay otros chicos que obviamente están compitiendo con chicos que están durante todo el año practicando en una pileta. Creo que seguramente se van a empezar a armar esos grupos de nadadores, que bueno, de hecho hay algunos, que otros que están entrenando en Bahía Blanca, o en su momento entrenaban en Bahía Blanca, no sé si ya están entrenando acá, que digo esto, es otra disciplina más que se suma con representación torquistense, pero que entrenen en su casa, entre comillas, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros desde el CEF por ahora tenemos muy poquitas horas, por esto de que tenemos demanda en todo el distrito, pero bueno, con el tiempo vamos a recuperar nuestras horas que fueron a Sierra, que en este momento todavía estamos, pero bueno, allá donde empieza a crecer el nuevo CEF, ya esas horas van a venir a este proyecto de práctica acuática y ahí es a donde vamos a articular también con esas propuestas. ¿Y cómo congenian con el municipio, con el área de deporte? Porque, digo, hoy decía Colo, hay mucha oferta deportiva en todos lados, ¿no? Y entre ellos el propio municipio que ofrece distintas disciplinas y cómo se ensamblan para tratar de obviamente, porque en algún momento pasaba, se estaban dando todas las mismas disciplinas, que la verdad que no tenía sentido, porque eran esfuerzos por ahí que, nada, era darse contra la pared, no, no, eran cuatro chicos acá, cinco allá, uno acá, o sea, no tenía mucho sentido. Hoy por hoy, ¿cómo están con el...? No, no, es comunicación, hablar, con Sofía la verdad que tenemos re buena relación, así que es sentarnos y bueno, trabajar, es la cuestión de la comunicación y tratar de ensamblar y articular y no esto que decís vos, no dar una actividad que ellos ya están promocionando o bueno, por eso nosotros no tenemos muchas horas hoy y estamos con bomberos, con... Nuestro objetivo es que todos los chicos de las escuelas puedan pasar por la pileta, entonces estamos articulando desde ahí, no desde una propuesta de la práctica para... específicamente nuestra. hoy. Y es de alguna manera también optimizar el recurso, ¿no? O sea, primero que los chicos estén en un solo lugar y después el recurso humano que es lo que decía el cole hoy que decís, bueno, tengo que salir a buscar profe y es donde los encuentran. Es un problema que tienen ahí. Sí, el tema ese de los profes que a veces tenemos que... no tenés el... a veces no hay profes que quieran agarrar, ¿sí? Entonces, desde parte del municipio a veces se puede coordinar eso de que, bueno, yo no puedo llegar hasta ese lugar porque no hay profes que puedan tomar. Bueno, desde el lado del municipio puede tomar un entrenador y que no esté en listado como están los listados nosotros para tomar los cargos y entonces de esa manera podemos ir coordinando, pero como dice Jorge Lina que el trato está bárbaro, estamos trabajando bien, y tratamos eso de no pisarnos sino de consultarnos a ver en qué podemos ayudarnos, vos de qué edad hasta qué edad podés dar y bueno, vemos los lugares o dónde falta llegar y bueno, ahí es donde tratamos de coordinar y articular para poder llegar a toda la comunidad. ¿Y qué significa para el CEF de Torkins que haya otro CEF, en este caso un encierro en la ventana, el 195? Hoy es un crecimiento importante y en un futuro el CEF 9 va a crecer desde su lugar de tener todo más su identidad en el lugar de Torkins, porque como que no es que se fue perdiendo sino que se fue desparramando las horas que tenían propias en Torkins y las va a recuperar porque la verdad que el CEF fue creciendo para Cierra la Ventana, para Villa que en su momento tendrían, bueno, no sé, en su historia lo marca que había mucho, muy poquitas horas y porque había muy poca gente. Después fue creciendo y así es porque por eso fue una de las necesidades que el CEF creció y se va a empezar a dividir. Hoy en día trabajamos articulado y por eso es lo que vamos ahora el 30 de agosto tenemos el festejo de los CEF. Es el día de los CEF el 30 de agosto entonces queríamos festejar el 2 de septiembre vamos a hacer una fiesta primero porque el CEF número 9 cumplió unos 50 años en pandemia y bueno, se hizo un reconocimiento y todo pero no pudo tener su fiesta. Su merecida fiesta de 50. Exacto y a eso también le vamos a sumar esta inauguración del CEF 195 y bueno, como ha crecido los CEF dentro del distrito que eso es re importante y en su propuesta y atiende desde Chacicó te digo hasta San Dungará y eso es muy llamativo por ahí yo que no soy de acá se ve que alcanzan en todos los lugarcitos y a nosotros por ejemplo como CEF 9 una de las demandas que tenemos también que una de las necesidades es atender a Tres Picos que es el lugarcito que nos está faltando atención desde lo deportivo así que eso es algo que tenemos que llegar ahí pero después se atiende en todas las localidades así que por eso vamos a hacer la fiesta ¿dónde va a ser la fiesta? va a ser en el club del golf en el restaurante allá de Cierra la Ventana el 2 de septiembre ya empezamos con la venta de las tarjetas por lo menos para que empiecen a reservar y ver ¿qué valor tienen? 4.500 pesos va a ser cena y baile así que están todos súper invitados la mayoría hay un montón de gente que vos hablás con uno con el otro fueron al CEF aman al CEF todos pasamos por el CEF y me parece que todos pasan por el CEF así que nada es importante que se acerquen o bueno nos llamen a nosotros como para reservar las tarjetas y le vamos estamos a disposición del que quiera ¿cuáles son las disciplinas por ahí más populares donde hay mayor matrícula? y basque tenemos mucho deportiva porque no solamente acá sino que también en Sierra entonces hacemos encuentros entre basque deportiva tenis de mesa que tenemos allá en Sierra un grupo numeroso también y la mayoría de las propuestas se repiten bastante de un lugar al otro esas ofertas están en las distintas localidades pero en volumen de chicos todas las disciplinas están bastante completas pero sí gimnasia básquet y gimnasia está en San Lungaray Sierra y Torquins básquet igual así que bastante bien y entre los proyectos que vos decías recién de esto que tratan quieren captar esos chicos que no están escolarizados en la parte deportiva de alguna manera ¿cuáles son esos proyectos? al menos ¿se pueden nombrar alguno que esté en carpeta en borrador para poder llevarlo adelante y tal vez genere interés por parte de esos chicos? primero la idea era tratar de hacer como una encuesta y corroborrar datos de las escuelas de las instituciones a ver qué cantidad de alumnos tiene cada institución educativa la primaria la secundaria y después nosotros cruzar datos a ver nosotros tenemos esta matrícula y ver y ahí entonces vamos a ver el porcentaje de chicos que no está teniendo actividad física y después de ahí consultar a ver qué propuesta quieren ellos porque tal vez nosotros decimos lo que está ahora el boom es softball y no pega nada el softball entonces bueno la idea es o el softball capaz que pegan en una localidad y no en esta entonces la idea es consultar es charlar investigar y bueno la idea es esa tratar de como dijimos de llegar a todos no es fácil pero bueno es el objetivo que tenemos y tenemos también que vamos prontito a armarlo y todo como proyecto también para los chicos algo nuevo que se hacían y bueno después se dejó de hacer escalada entonces el chef número 9 desde la cooperadora compró el muro de escalada que lo vamos a poner en la sede en Villa Ventana pero también en el muro acá en Torkin vamos a hacer entonces la idea es apuntar a ver qué pasa con esta nueva actividad y estamos con proyectos de deportes alternativos y bueno viendo en qué podemos hacer pero como decía el cola primero hay que hacer una encuesta como para para ver a qué apuntamos pero sí la escalada lo tenemos ya en miras muy bien muy bien muy bien